Este viernes en el auditorio de la Facultad de Sociología de la UAPHOL, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en coordinación con la Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, llevaron a cabo la conferencia La Prevención de Trata de Personas. Por su parte, Arturo Ruiz López, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas, lamentó que México sea uno de los países más afectados por la trata de personas. Es desagradable este tipo de situaciones que se están dando en nuestro país y en el mundo, se están manejando cifras de millones de personas que se encuentran en una situación de trata, ya sea de trabajo, ya sea de explotación sexual, ya sea por cuestiones de extracción y venta de órganos. Entonces es un problema bastante fuerte y que las diferentes instancias de gobierno, siento yo, considero yo, que deben de darle una mayor atención a esta problemática. Cabe destacar que la conferencia fue impartida por el director Emilio Mausratz, director del programa contra la trata de personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien dio a conocer las causas de este problema social. Finalmente, Arturo Ruiz señaló la importancia de estas conferencias para combatir la trata de personas. Este tema es un tema trascendental y más para los jóvenes, que son, creo, un sector un tanto vulnerable y son los jóvenes quienes están en una situación de peligro, porque justamente es en ese sector en donde está el foco de interés de los tratantes. Entonces yo creo que es importante que ellos se enteren de esta problemática, que conozcan de la problemática y en ese sentido también ser ellos mismos como sujetos de autoprotección. Pero a partir de que se conoce la problemática, a partir de que se entiende, pues tener las precauciones necesarias. Con imágenes de Osvaldo Mijangos para MBM Televisión Angélica Colina.